Bienvenidos a Robelink Tech. Espero que estén bien o mejor que yo que estoy. Genial. El día de hoy te enseñaré a cómo poner tu laptop como si fuera un router para wifi. Así un ejemplo si estás usando algún modem en tu laptop y estás en el campo o en algún lugar fuera de la casa. Puedes darle internet a tu teléfono, teléfonos, tablet o tablets. Y a tus amigos si quieres darle algo también. Si te gusta el video regálate un pulgar parado. Ahora sin más ni menos comencemos con el tutorial. Vamos allá. Ahora lo primero que tienes que hacer es ir aquí, inicio. Luego vas a opciones. Perdón, era configuración, no opciones. Luego ya que lo ves, ahora entras a configuración. Ya una vez que estés en configuración, vas aquí donde dice red e internet. Ya una vez que estés ahí, bajas donde dice zona con cobertura inalámbrica móvil. Ahora aquí puedes ver, puedes compartir por wifi o por bluetooth. Pero sabes que por bluetooth es un poco diferente. Es extraño. Por eso lo haremos por wifi. Aquí en editar puedes poner la contraseña que tú quieras y el nombre que tú quieras. Yo lo dejaré así. Ya lo siguiente que tienes que hacer es darle a activar. Aquí. Ya ahí en tu teléfono aparecerá como si fuera una red wifi normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.